Señorí, estamos en Sica, a la mitad de una caminata, estamos en Sica, ¿a cuántos metros de altura joven Mendel? Yo calculo unos 1700 metros de altura, pero hoy en la mañana estábamos a 3200, así que llevamos un rato bajando. Un rato bajando. Este valle que ven aquí, esta mañana lo vimos desde el cielo. Todo esto estaba cubierto de nubes. Y aquí estamos, en esta ciudad. Hay muchas fotos para explicar eso a otra. Muy chido. Estamos en una terrazosa, súper chida. Todo el tendedero. El tendedero de la casa de Sica. Hoy nos toca, hoy, señores y señoras, hoy vamos a región maoísta. Sí, es cierto. Ah, esa montaña, esa montaña es territorio maoísta. Esa de enfrente, ahí hay un pueblo que se llama Burga, que no pudimos entrar porque los maoístas están adentro. Y el ejército puso un curfew, un estado de sitio, en esa zona para poder capturar a los maoístas. Hay un operativo militar en este momento ahí, por eso no podemos ir a ese pueblo que suena súper chido. Pero no hay peda porque nos vamos para allá y la pasamos chida. Nos quedan como ocho días caminando, güey. Cuéntales de nuestra meta para llegar el día de hoy. Ah, sí. Vamos a llegar a unas aguas termales, aquí a la mitad de menos 10 grados centígrados. No, ya bajamos, seguro va a estar más calientito. Estos somos nosotros en los Himalayas. Oye, muéstrales el bastón soso. Muéstrales, ¿sabes quién va a ver este video? Tú y yo, Ilan. Es un bastón himalayo. Milán.